En este tema vamos a ver el cálculo de las secciones de los cables siguiendo el criterio de caída de tensión e intensidad máxima admisible. Para determinar la sección reglamentaria que debe tener el cable de una instalación eléctrica de baja tensión debemos calcular dicha sección mínima normalizada que satisface tres condiciones. Por un lado tenemos el criterio de intensidad máxima admisible o de calentamiento, también tenemos el criterio de caída de tensión máxima permitida según el tipo de línea y según la instalación y luego tenemos el criterio de intensidad de cortocircuito. En este último criterio de cortocircuito la temperatura que pueda alcanzar el conductor del cable como consecuencia de un cortocircuito o sobreintensidad de corta duración no debe sobrepasar la temperatura máxima admisible de corta duración. Es decir, para menos de 5 segundos, para cortocircuito de menos de 5 segundos. Esta intensidad o esta temperatura máxima admisible de corta duración está asignada a los materiales utilizados para aislamiento del cable. Concretamente esta temperatura se especifica en las normas particulares de los cables y suele ser de 160 grados centígrados para cables con aislamiento termoplásticos y de 250 grados centígrados para cables con aislamiento termoestable. Este criterio es muy importante, es determinante en instalaciones de alta y media tensión, pero en el caso de instalaciones de baja tensión, sobre todo instalaciones en edificios, instalaciones interiores, instalaciones donde vamos a tener el centro de transformación lo suficientemente alejado de lo que sea la instalación interior a proteger. En este caso, para este tipo de instalaciones de baja tensión, las protecciones de sobreintensidad limitan la duración del cortocircuito a tiempo muy breve y además las impedancias de los cables hasta el punto de cortocircuito también van a limitar las intensidades de cortocircuito. En el caso del criterio de intensidad más admisible, la temperatura del conductor del cable, trabajando a plena carga y en régimen permanente, no deberá superar en ningún momento la temperatura máxima admisible asignada a los materiales que se utilizan para el aislamiento del cable. Esta temperatura se especifica en las normas particulares de los cables y suele ser de 70 grados centígrados para cables con aislamiento termoplástico, algunos como el PVC, policloruro de vinilo, y de 90 grados centígrados para cables con aislamientos termostables, por ejemplo, algunos tipos como el polietileno reticulado o el etileno propileno. Esta tabla A de la guía baja tensión 19 recoge e indica las intensidades admisibles para una temperatura ambiente del aire a 40 grados centígrados y para distintos métodos de instalación, así como agrupamientos y tipos de cable. Para otras temperaturas y métodos de cable, así como para conductores enterrados, es necesario consultar la norma 1 y la 20.460-5-523 actualizada al año 2004. La tabla B de la guía baja tensión 19 recoge y describe los diferentes tipos de instalación de cables no enterrados. Por ejemplo, la tipología 1 correspondería a conductores unipolares aislados en tubos empotrados en paredes térmicamente aislantes, o, por ejemplo, cables multiconductores empotrados directamente en paredes térmicamente aislantes, o conductores unipolares aislados en molduras, o conductores unipolares aislados en conductos o cables unio-multiconductores dentro de los marcos de las puertas, o conductores unipolares aislados en tubos o cables unio-multiconductores dentro de los marcos de las ventanas. Si vemos, por ejemplo, el tipo de instalación correspondiente a dos, serían cables multiconductores en tubos empotrados en paredes térmicamente aislantes. Y así podemos ir leyendo para cada una de las tipologías los diferentes casos que se pueden dar. Siguiendo con el criterio de intensidad máxima admisible, en la instrucción técnica complementaria de baja tensión, la número 7, del reglamento electrotécnico de baja tensión, podemos consultar en la tabla 2, como siempre con carácter informativo, las temperaturas máximas admisibles en servicio permanente y en cortocircuito, para algunos tipos de cables aislados con aislamiento seco. Podemos ver en la tabla que esa temperatura máxima en grados centígrados para servicio permanente, como hemos dicho en la transparencia anterior, sería 70 grados para aislamientos termoplásticos, como el policloruro de vinilo, y estaríamos hablando de una temperatura máxima admisible en servicio permanente de 90 grados para aislamiento termoestable, como el polietileno reticulado, XLP, o el etileno propileno, LPR. Para el criterio de caída de tensión, por otro lado, debemos tener en cuenta que la circulación de corriente a través de los conductores va a ocasionar unas pérdidas de potencia transportadas por el cable y va a provocar una caída de tensión o diferencia entre las tensiones en el origen y en el extremo de la línea. Esta caída de tensión debe ser inferior a los límites marcados por el reglamento electrotécnico de baja tensión en cada parte de la instalación, con el fin de garantizar el funcionamiento de los receptores alimentados por el cable. Como veremos más adelante, para cada tramo de línea, sea una línea general de alimentación, una derivación individual o los circuitos interiores de la instalación interior, veremos que hay unos límites en porcentaje de la caída de tensión máxima permitida para cada tramo de línea en cuestión. A modo de ejemplo, este criterio puede ser determinante cuando las líneas son de larga longitud, como el caso de algunas derivaciones individuales que alimenten a los últimos pisos en un edificio de cierta altura. Siguiendo el criterio de caída de tensión, la sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización sea, salvo lo prescrito en las instrucciones particulares, menor del 3% de la tensión nominal para cualquier circuito interior de vivienda y para otras instalaciones interiores o receptoras del 3% para el umbrado y del 5% para los demás usos. Esta caída de tensión se calculará considerando alimentados todos los aparatos de utilización susceptibles de funcionar simultáneamente. El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior y la de las derivaciones individuales, de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores límites especificados para ambas, según el tipo de esquema utilizado. Para instalaciones industriales que se alimenten directamente en alta tensión mediante un transformador de distribución propio, se considerará que la instalación interior de baja tensión tiene su origen en la salida del transformador. En este caso, las caídas de tensión máximas admisibles serán del 4,5% para el umbrado y del 6,5% para los demás usos. Por otro lado, la compensación de las caídas de tensión entre la instalación interior y la derivación individual se puede realizar en ambos sentidos. Por ejemplo, si se necesita limitar la sección de los conductores en las instalaciones interiores para evitar de esta forma los problemas de conexión de los conductores con los mecanismos y aparatos receptores, se recomienda aumentar la caída de tensión en este caso en el tramo de la instalación interior y sobredimensionar la sección de los conductores de la derivación individual. Por el contrario, cuando la caída de tensión en los circuitos de la instalación interior sea inferior al límite admisible, por ejemplo en viviendas pequeñas, se podría compensar su valor con el de la derivación individual. En el esquema que tenemos en la imagen, es un esquema para un único usuario, donde tenemos que desde el CPM, que sería el cuadro de protección y medida, el cuadro que contiene el contador y las protecciones, desde ese cuadro hasta lo que sería la instalación interior, el cuadro general de mando y protección interior del usuario, para ese tramo de derivación individual, la caída de tensión máxima permitida sería de 1,5%. Y ya para lo que sería la instalación interior, pues como hemos dicho, sería un máximo 3% para viviendas, un máximo 3% para alumbrados, en el caso de no ser viviendas, y un 5% para fuerza u otros usos. Aquí tenemos otro esquema, este correspondería a una única centralización de contadores, por ejemplo un edificio con un único cuadro de contadores, y de ese cuadro de contadores van a salir las diferentes derivaciones individuales que van a alimentar a las diferentes viviendas. Aquí tendríamos por un lado lo que sería la línea general de alimentación, que es el tramo de línea que va desde el cuadro general de protección, la CGP, que contiene los fusiles de protección, hasta lo que sería el cuadro de contadores. En este caso la línea general de alimentación, su porcentaje máximo que la caída de tensión permitida sería el 0,5%, y a partir del cuadro de contadores, las derivaciones individuales que llegan hasta cada usuario, esa derivación individual tendría un máximo de caída de tensión permitido del 1%. Y luego para la instalación interior, lo mismo que hemos visto en la diapositiva anterior, un 3% en el caso de viviendas, y si no son viviendas, pues un 3% máximo de caída de tensión para los circuitos interiores que van a alumbrado, y para otros usos un 5%. En el caso de tener un esquema donde existen varias centralizaciones de contadores, vemos que en la línea general de alimentación, y de acuerdo a lo que indica, recoge la guía de baja tensión 14, para este tipo de líneas generales de alimentación destinadas a centralizaciones parciales de contadores, la caída de tensión máxima permitida en porcentajes del 1%. Por otro lado, si consultamos la guía de baja tensión, la número 15 refería a derivaciones individuales, vemos que en el caso de que existan varias centralizaciones de contadores, la caída de tensión, en este caso máxima permitida, sería del 0,5%. En este esquema podemos ver lo que sería la instalación industrial, el ejemplo de una instalación industrial que se alimenta directamente en alta tensión mediante un transformador de distribución propio. En este caso se considera que la instalación interior de baja tensión tiene su origen en la salida del transformador. En este caso las caídas de tensión máximas admisibles serán del 4,5% para alumbrado y del 6,5% para los demás usos. A modo de ejemplo, tenemos un esquema cuando existen varias centralizaciones de contadores donde la línea general de alimentación no puede superar el 1% de caída de tensión máxima. Por tanto, como la línea general de alimentación es una línea trifásica, si consideramos que está alimentada en su punto de inicio de la CGP a 400 voltios, la tensión línea a línea, para respetar ese 1% en su punto del cuadro del contador no debería haber menos de 396 voltios tensión de línea. Equivalente a lo que sería el voltaje o tensión monofásica, fase neutro, no debería ser inferior del orden de 228,6 voltios. Por tanto, el tipo de carro y la sección y la longitud de esta línea general de alimentación no debería provocar una caída de tensión superior al 1%. Continuando desde el cuadro de contadores hasta la caja general de mando y protección interior de la vivienda o del usuario, en este caso, esa derivación individual, por ser un esquema con varias centralizaciones de contadores, tendría una caída de tensión máxima permitida por norma de 0,5%. En este caso, si partimos ya de la caída de tensión que se produce al final del tramo de la línea general de alimentación que hay al cuadro de contadores y que hemos dicho que sería de un valor en torno a 228,6 voltios, ese 0,5% de caída de tensión máximo en la derivación individual haría que al final llegara a la vivienda una tensión no inferior a unos 227,4 voltios. A continuación vamos a ver el criterio de caída de tensión aplicado a un modelo de línea corta. La expresión simplificada que podemos utilizar para el cálculo de la caída de tensión. Por otro lado, tenemos que la potencia transportada por la línea, depende de si es una línea trifásica o monofásica, viene expresada por las fórmulas que tenemos aquí, sabiendo que la tensión a considerar si es trifásica sería 400 voltios, tensión línea a línea, y si fuera una línea monofásica la tensión sería fase neutro 230 voltios. La I sería la corriente y el coseno, el desfase entre tensión y corriente. Si sustituimos la expresión anterior de la caída de tensión, la que hemos visto anteriormente, vamos a obtener la caída de tensión para líneas trifásicas y para líneas monofásicas, que vendrán dadas por las expresiones que tenemos a continuación. La reactancia de los conductores va a variar con el diámetro de la separación entre los conductores. En el caso de redes de distribución aéreas, trenzadas, es sensiblemente constante al estar los conductores reunidos en haz, siendo del orden aproximado de 0,1 ohmniol kilómetro, valor que se puede utilizar para los cálculos de forma aproximada. Sin embargo, en el caso de redes de distribución subterránea, aunque se suele obtener valores del mismo orden, es posible su cálculo en función de la separación entre conductores, determinando lo que se conoce como separación de distancia media geométrica entre ellos. Si no conocemos el valor exacto de la reactancia inductiva, en ausencia de datos se podría estimar el valor de la reactancia inductiva como 0,1 ohmniol kilómetro, o bien como un incremento adicional de la resistencia. El anexo 2 de la guía de baja tensión, referido al cálculo de las guías de tensión, nos relaciona en una tabla las secciones y la reactancia inductiva que podríamos considerar. Para secciones inferiores a 120 m2, prácticamente podríamos despreciar la componente inductiva. Sin embargo, para secciones entre 120 y 150 nos recomienda un valor aproximado de reactancia inductiva a considerar para incluir en la fórmula de la caída de tensión de 0,15 veces el valor que hemos obtenido de la resistencia del tramo de línea en cuestión. Para secciones entre 150 y 185 m2 incluido, nos recomienda un valor de reactancia inductiva de 0,2 veces la resistencia de ese tramo. Y para secciones entre 185 m2 y 240 m2, nos recomienda un valor de reactancia inductiva aproximado de 0,25 veces el valor de la resistencia. Pero estos valores hay que tener en cuenta que serían para cuando no podemos conocer el valor exacto de la reactancia inductiva y quisiéramos tenerlo en cuenta como componente de la caída de tensión. Por tanto, para secciones menores o iguales a 120 mm2, como puede ser habitual en algunas instalaciones de enlace o en instalaciones interiores, la contribución a la caída de tensión por efecto de la inductancia va a ser despreciable frente al efecto de la resistencia. La forma simplificada de las fórmulas anteriores serían las que tenemos aquí. La caída de tensión en trifásico estaría en función de la potencia por la resistencia del tramo partido de la tensión de alimentación. Y la caída de tensión en monofásico estaría en función de dos veces la resistencia del tramo, porque es conductor de ida y conductor de vuelta, por la potencia monofásica, potencia activa, partido de la tensión de alimentación, que en este caso sería 230 voltios. En el caso de la caída de tensión en trifásico, la tensión de alimentación sería tensión de línea a línea a 400 voltios. La resistencia en un conductor se puede calcular a partir de la resistividad propia del material conductor y conocida también la longitud de esa línea y las secciones mm2 del conductor. La resistividad va a estar también en función, aparte del material, si es cobre, aluminio o alguna aleación, también va a estar en función de la temperatura. El anexo 2 de cálculo de tensión de la guía nos proporciona distintos valores de resistividad a 20 grados, a 70 y a 90 grados. Pero también es posible, a través de la fórmula que tenemos aquí, conocer la resistencia y la resistividad a una temperatura distinta de 20 grados, aplicando esta fórmula y conociendo alfa, que sería el coeficiente de variación de la resistividad con la temperatura. También hay que destacar que la resistencia de un cable o de un conductor en corriente alterna a una temperatura dada no es igual a la resistencia del conductor en corriente continua a una temperatura dada, sino que es algo mayor. Ese coeficiente es C y depende del incremento de la resistencia por efecto skin y del incremento de la resistencia por efecto proximidad. El efecto skin tiene que ver con el concepto de que la densidad de corriente, cuando estamos hablando de corriente continua, es similar en todo el conductor. Sin embargo, en corriente alterna hay una mayor densidad de corriente en la superficie. No se distribuye de manera homogénea por toda la superficie del conductor, el paso de lo que es la corriente. Este fenómeno, que se conoce como efecto pelicular o efecto skin, lo que va a hacer es que la resistencia efectiva en corriente alterna, al final sea mayor que la resistencia en corriente continua. Por tanto, este efecto es el causante de la variación de resistencia eléctrica en corriente alterna de un conductor debido a la variación de la frecuencia de la corriente eléctrica que circula por él. En la tabla 2 del anexo 2 de la guía referida a cálculo de caída de tensión, podemos consultar los valores aproximados de la resistividad, así como el coeficiente de temperatura o de variación de resistividad de los conductores, tanto para cobre aluminio como la aleación conocida como almelec, y para diferentes temperaturas, 20 grados, 70 grados y 90 grados. A mayor resistividad, menos conductor va a ser el cable, y por tanto mayor resistencia vamos a tener. Tanto el efecto skin como el efecto de proximidad son mucho más pronunciados en los conductores de gran sección, y su cálculo que ha detallado la norma 1.21.144. No obstante, para instalaciones de enlace e instalaciones interiores de baja tensión, se puede suponer de forma aproximada un incremento de la resistencia del orden del 2% en alterna respecto al valor de continua. Por tanto, en la fórmula anterior, lo que veíamos como la constante debido al efecto de proximidad del efecto skin, eso lo podemos llamar C, y sería un valor que va a mayorar a la resistencia en corriente continua. Combinando las ecuaciones anteriores, se obtiene la ecuación que tenemos aquí. Resistencia es igual, lo hemos dicho antes, a resistividad por longitud partido de sección, en este caso se multiplicaría por C para añadir ese efecto debido a la corriente alterna. Por último, sustituyendo esta última ecuación, las anteriores, se puede espejar el valor de la sección mínima, que garantizaría una caída de tensión límite prevista o establecida de acuerdo al tramo en cuestión que estemos calculando la línea. Hay que recordar que dependiendo si es una línea general de alimentación, una derivación individual o un circuito interior, el reglamento de otro técnico de baja tensión nos indica unos porcentajes máximos de caída de tensión que deberíamos respetar. De las fórmulas anteriores, despejando la sección, o tendríamos, sustituyendo la caída de tensión límite que nosotros hemos establecido, tendríamos la sección mínima. La diferencia entre una ecuación y otra, hay que recordar que en el caso de líneas trifásicas, considerando el sistema totalmente equilibrado, solo tendríamos que tener en cuenta la longitud desde el punto de alimentación hasta la carga, y en el caso de la línea monofásica tendríamos que tener en cuenta esa longitud multiplicada como aparece en la fórmula por 2. La tensión que aparece como sub 1 sería la tensión de alimentación de origen de la línea, si estamos hablando de una línea trifásica 400 voltios y si estamos hablando de una línea monofásica 230 voltios. En la práctica, para instalaciones eléctricas de baja tensión, tanto interiores como derivaciones individuales e instalaciones de enlace, podríamos prácticamente despreciar el efecto skin y el efecto de proximidad. Por tanto, simplificaríamos las fórmulas que hemos visto antes, eliminando el componente C de estos dos efectos. Y, por otro lado, también podríamos, en lugar de poner resistividad, aplicar conductividad, que no es ni más ni menos que la inversa de la resistividad, y cuyos valores también aproximados los podemos consultar en una tabla que hay dentro del anexo 2 de cálculo de caída de tensión. La variación de tensión también la podemos ver expresada como una E minúscula, que sería la variación de tensión en voltios tanto en monofásico como en trifásico. Y lo que sería la tensión de alimentación o tensión de la línea en origen, también lo podemos ver directamente expresado como la letra U. Por tanto, con estos cambios o, mejor dicho, simplificaciones, nos quedan las fórmulas que vemos ahí para receptores trifásicos y receptores monofásicos. Para calcular la temperatura máxima prevista en servicio que alcanzará un cable, se puede suponer que el incremento de temperatura respecto a la temperatura ambiente, considerando la temperatura ambiente 25 grados para cables enterrados y 40 grados para cables al aire, es proporcional al cuadrado del valor eficaz de la intensidad. Por tanto, podemos sustituir y aplicar la siguiente fórmula, donde T es la temperatura real estimada en el conductor, es decir, la que alcanzaría en servicio, de acuerdo a las condiciones de la instalación, tipo de cable, sección, que hemos considerado para esa línea, así como las cargas conectadas, es decir, la potencia activa de las cargas conectadas, y las condiciones de la instalación. La I será la intensidad prevista para la línea, que sería la intensidad que circulará por la línea estando en servicio y alimentando a los receptores que tiene conectados. La intensidad submáxima es la intensidad máxima admisible para el conductor según el tipo de instalación, según el tipo de cable, se enciende el conductor y condiciones de la instalación. Y el T sub max, o temperatura máxima admisible para el conductor, según el tipo de aislamiento, por ejemplo, 70 grados para aislamientos termoplásticos, como algunos policluidos de vinilo, y 90 grados centígrados para aislamientos termoestables, como polietileno reticulado y etileno propileno. El T sub cero sería la temperatura ambiente del conductor, la que hemos considerado, o 25 grados para cables enterrados, o 40 grados para cables al aire. Para calcular la resistividad y la resistencia de un conductor a una temperatura dada, lo primero que tenemos que hacer es consultar los valores de resistividad a diferentes temperaturas, para diferentes materiales y coeficientes de variación de la resistividad para cada tipo de material conductor. Esta tabla la podemos consultar, como ya hemos dicho anteriormente, anexo 2 de cálculo que hay de tensión de la guía de baja tensión. Y por otro lado, tendríamos que calcular con la fórmula que hemos visto anteriormente la temperatura que alcanzaría el conductor en servicio para ese cable. Una vez seleccionados y calculados ambos valores, por un lado, lo que es la resistividad a 20 grados del material conductor, si estamos hablando de cobre sería 0,018 ohmio por milímetro cuadrado partido metro, faltaría sustituir en la fórmula alfa, que es el coeficiente de variación de resistividad con la temperatura asociado al tipo de material, en este caso para el cobre sería 0,00392 grados centígrados, y por otro lado faltaría sustituir la temperatura que va a alcanzar ese conductor en servicio permanente. Por último, una vez conocida la resistividad a la temperatura que va a alcanzar el conductor en servicio, la temperatura prevista, lo único que tenemos que hacer es aplicar la fórmula que me relaciona a la resistencia de un tramo de línea con la resistividad del conductor por la longitud partido la sección. A modo resumen, las fórmulas a aplicar, en el caso de una línea que alimenta una única carga al final de la línea, una única carga conectada, tendríamos por un lado líneas de corriente alterna monofásica, por ejemplo, circuitos interiores de una extracción de baja tensión, circuitos interiores de vivienda, circuitos interiores locales comerciales, etc. Tendríamos que aplicar esta fórmula de aquí, pero teniendo en cuenta que la longitud de la línea se ha de multiplicar por 2, puesto que la línea es monofásica. En esta fórmula simplificada se ha considerado solo la componente resistida de la línea, debido a que son líneas monofásicas de baja tensión de sección pequeña, como también puede ser el caso de una derivación individual, y por tanto se ha despreciado para simplificar lo que sería la componente reactiva inductiva de la línea. La resistividad que aparece en la fórmula se tendría que tener en cuenta, o bien a la temperatura prevista que alcanzaría el conductor en servicio, la que hemos visto que se puede calcular con la fórmula de las diapositivas anteriores, o la máxima temperatura admisible en servicio, dependiendo del tipo de aislamiento del cable. Si estamos hablando de un polietileno reticulado, estaríamos hablando de calcular o tomar la resistividad a 90 grados, y si estamos hablando de un cable con aislamiento policloruro de vinilo, estaríamos hablando de la temperatura a 70 grados centígrados. Para el caso de líneas trifásicas, con una única carga conectada al final de la línea, la fórmula a aplicar es la que tenemos aquí, y por un lado si consideramos sólo la parte resistiva, quedaría en función de la resistencia, que a su vez está en función de la resistividad por la longitud partido de la sección, la longitud, puesto que vamos a considerar líneas de corriente alterna trifásicas con carga totalmente equilibrada, pues no habría retorno, por tanto sólo hay que tener en cuenta la longitud del tramo de ida. Si consideramos parte resistiva y parte reactiva, hay que tener en cuenta y hay que calcular la potencia activa y también la potencia reactiva que va a circular por la línea, puesto que para la potencia reactiva va a quedar multiplicada por lo que sería la reactancia no mío del tramo de línea. El V será la tensión de alimentación, que si estamos hablando de una línea trifásica será 400 voltios de valor eficaz de línea a línea. También es posible calcular la caída de tensión expresándola en valores unitarios. Se define la caída de tensión unitaria como la caída de tensión por unidad de longitud del cable o por unidad de intensidad que circula por el cable. Esto nos va a servir para poder consultar la caída de tensión previamente ya calculada y mostradas en dos tablas dentro de lo que es el anexo 2 de cálculo de caída de tensión. En la fórmula, él es la longitud de la línea en kilómetro y la intensidad de servicio máxima prevista para la línea en amperio, la e minúscula caída de tensión en voltio y e minúscula sub u caída de tensión unitaria en voltio. En las tablas que vamos a ver a continuación, veremos las caídas de tensión unitaria calculadas teniendo en cuenta tanto la resistencia como la inductancia de los cables para dos factores de potencia distintos y para distintas temperaturas de servicio de los conductores. En la primera tabla podemos consultar las caídas de tensión unitaria para cables con tensión asignada a aislamiento 450-750 voltios. Por ejemplo, un cable con aislamiento de policloruro de vinilo. En este caso tenemos las secciones, diferentes factores de potencia y diferentes temperaturas a la hora de calcular esa caída de tensión. Vemos que, puesto que estamos hablando de aislamientos de 450-750, aislamientos, por ejemplo, de tipo termoplástico, como puede ser el policloruro de vinilo. La máxima temperatura a misiles por su aislamiento va a ser 70 grados centígrados y en la tabla lo que vamos a consultar es la caída por amperio y kilómetro. En esta otra tabla estaríamos consultando la caída de tensión unitaria para cables con tensión asignada a aislamiento 600.000 voltios, como por ejemplo aislamientos de tipo termoestable con temperatura máxima a misiles de 90 grados centígrados. Tenemos también las secciones y diferentes factores de potencia. A modo resumen, podemos consultar en esta tabla lo que serían los límites de caída de tensión dependiendo si estamos en una línea de alimentación de acuerdo a la instrucción técnica complementaria 14 en una derivación individual de acuerdo a la ITC 15 o cuando estamos hablando de instalaciones receptoras y circuitos interiores referido a la instrucción técnica 19. Estas serían las caídas de tensión máximas admisibles en porcentaje dependiendo del tipo de centralización de contadores que tenemos. Hay que tener en cuenta también que para la línea general de alimentación los valores de caída de tensión están referidos a trifásica puesto que la LGA no puede ser monofásica. A continuación vamos a ver un ejemplo de cálculo de lo que sería la caída de tensión y la sección en una instalación de enlace. Partimos, el enunciado nos dice que tenemos un edificio estenado de viviendas y locales comerciales con una previsión de cargas total una potencia total activa de 145 kW. Se proyecta y estará una única centralización de contadores y se trata de calcular la sección de la línea general de alimentación que va desde la caja general de protección ubicada en la fachada del edificio hasta la centralización de contadores ubicada en la planta baja de dicho edificio. El edificio tiene unas zonas comunes con jardines y piscinas resultando en una longitud de la LGA de 40 metros. La LGA discurre en el interior de un tubo enterrado ya que es necesario pasar por el jardín de las zonas comunes del edificio. Para comenzar con la solución del ejercicio lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el tipo de cable que podemos consultar. Para eso miramos la guía de baja tensión 14 la cual nos indica que para líneas generales de alimentación debemos utilizar cables unipolares y aislados de tensión asignada de 600.000 voltios. Consultando las tablas de la guía vemos que podemos utilizar dos tipos de cables por un lado el RZ1K y por otro el DZ1K. El RZ1K es un cable de tensión asignada de 600.000 voltios con conductor de cobre aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina. Por otro lado el tipo de cable de Z1K es un cable de tensión asignada a 600.000 voltios con conductor de cobre aislamiento de etileno propileno y cubierta de compuesto termoplástico también a base de poliolefina. Al tratarse de aislamientos termoestables la temperatura máxima admisible en servicio será de 90 grados centígrados. En primer lugar siguiendo con la solución calcularemos la intensidad despejando de la fórmula de la potencia activa puesto que la potencia son 145.000 vatios sustituimos los 145.000 dividido entre raíz de 3 la tensión de alimentación que en este caso por ser la LGA trifásica será 400 voltios y el factor de potencia considerado que en este caso va a ser de 0,9. A continuación calculamos la calidad de tensión máxima permitida de acuerdo a la instrucción técnica complementaria número 14 para una línea general de alimentación que finaliza en un único cuadro de contadores centralizado. Por tanto para la línea general de alimentación destinada a contadores totalmente centralizados la calidad de tensión es de 0,5% que expresado en voltios sobre la tensión de alimentación sería una máxima caída de tensión permitida de 2 voltios. Por último calcularíamos la caída de tensión unitaria máxima permitida por amperio kilómetro sustituimos en la fórmula los 2 voltios máximos de caída de tensión la longitud de la línea hemos dicho que tiene 40 metros la expresamos en kilómetros que sería 0,04 kilómetros y multiplicamos en el denominador por 232,5 amperios que es la intensidad que hemos sustituido hemos despejado mejor dicho de la fórmula de la potencia y obtenemos un valor de caída de tensión unitaria máxima permitida de 0,215 voltios por amperio kilómetro una vez calculada nuestra caída de tensión unitaria en la tabla 5 del anexo 2 referido al cálculo de caída de tensión del reglamento de otro técnico baja tensión podemos consultar para un factor de potencia de valor 0,9 la sección mínima que cumpla con una caída de tensión en amperios kilómetros inferior a la nuestra en este caso por una sección de 240 mililitros cuadrados obtenemos un valor de 0,211 voltios por amperio kilómetro valor inferior al que nosotros nos podemos permitir que sería 0,215 por otro lado para comprobar que nuestra intensidad nominal no supera el máximo permitido para este tipo de instalación y para la sección elegida de 240 milímetros cuadrados consultaremos la tabla de la guía de baja tensión 14 para un tipo de cable utilizar RZ1K unipolar consultando la tabla para tubos enterrados que es como va a ir la instalación según enunciado y para la sección de 240 mililitros cuadrados obtenemos una intensidad masiva admisible de 440 amperios esta corriente o esa intensidad masiva admisible coincide con lo que dice la instrucción técnica complementaria número 7 referida a redes de distribución en baja tensión subterránea y coincide con lo que dice su apartado 3.1.2.1 referido a la tabla donde se multiplica los 550 amperios por 0,8 por ser cables tipo RZ1K unipolares y enterrados en el interior de tubos según la tabla tenemos para tubos enterrados y esta sección 440 amperios y por tanto es mucho mayor que los 232,5 amperios que van a circular en servicio por nuestra línea una vez determinada la sección podemos comprobar la temperatura que alcanzará el conductor en régimen de servicio aplicando la fórmula vista anteriormente y sustituyendo los valores que conocemos el conductor alcanzará una temperatura estimada de 43,14 grados centígrados utilizando un conductor de sección de 240 milímetros cuadrados como la temperatura es inferior a los 90 grados centígrados el cable elegido cumple con las especificaciones y podemos decir que la solución de utilizar un cable RZ1K de sección de 240 milímetros cuadrados cumple tanto con el criterio de caída de tensión como con el criterio de intensidad máxima visible en este ejercicio 2 se pide calcular la sección de una derivación individual que alimenta una vivienda con grado de electrificación básico de 5750 vatios de potencia activa cuya longitud desde el embarrado del cuadro de contadores hasta el cuadro de protección interior de la vivienda es de 10 metros solo hay un único cuadro de contadores por tanto vamos a considerar los contadores totalmente concentrados y el sistema de instalación de la derivación individual es el de cables en el interior del canal de obra ventilado la instrucción técnica complementaria número 15 del reglamento electrotécnico de baja tensión nos indica que el sistema de instalación para una derivación individual como la propuesta en el ejemplo debe utilizar cables del tipo unipolares o multiconductores siendo lo que es el conductor de cobro aluminio estando aislado y siendo la tensión de aislamiento asignada de 450 750 750 voltios para los unipolares y de 600.000 voltios para los cables multiconductores además han de cumplir que los cables sean no propagadores de incendio y con emisión de humo y opacidad reducida los tipos de cable por tanto que podemos utilizar una derivación individual pueden ser el S07 Z1K tipo AS de alta seguridad o el RZ1K también AS o el DZ1K también AS en el caso del ES07 Z1K es un cable con tensión asignada como hemos dicho 450-750 voltios con conductor de cobre clase 5 y aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina por tanto entre los diferentes cables vamos a elegir cables unipolares de tipo S07 Z1K cuya temperatura máxima admisible en servicio continuo debido al tipo de aislamiento será de 70 grados centígrados vamos a calcular la sección por el método simplificado en lugar de utilizar el método del ejemplo anterior es decir consultando las tablas 4 o 5 del anexo 2 de cálculo de caída de tensión de la guía de baja tensión se calcula la sección por caída de tensión según la fórmula de cálculo de la caída de tensión para una línea monofásica pero considerando el caso más desfavorable en cuanto a que el cable alcance su temperatura máxima admisible en servicio permanente una vez determinada la sección por caída de tensión comprobaremos que la sección escogida es capaz de soportar la intensidad prevista en servicio permanente la intensidad prevista estará limitada en principio por el interruptor de control de potencia el ICP a instalar que como máximo para una vivienda con grado de electrificación básico de 5750 vatios corresponde el ICP a un calibre de 25 amperios no obstante si despejáramos de la fórmula de la potencia activa en monofásica la intensidad considerando un factor de potencia igual a 1 el valor de esta intensidad que obtendríamos sería igual a 27,77 amperios al ser un circuito monofásico la fórmula de aplicar será la que tenemos aquí siendo la longitud de ida y de vuelta por tanto se multiplica por 2 la potencia activa que corresponde al grado de electrificación básico 5750 vatios y luego en lugar de resistividad en el numerador podemos utilizar la conductividad en el denominador en este caso a 70 grados centígrados que sería la temperatura máxima admisible por el tipo de aislamiento y que corresponde a un cable también de cobre 2,3 sería la caída de tensión máxima admisible para una derivación individual que parte o nace de lo que sería un cuadro de contadores totalmente concentrado y luego la tensión de alimentación monofásica 230 voltios obtenemos al despejar la sección una sección mínima de 4,5 milímetros cuadrados la sección normalizada en tabla superior que encontramos sería de 6 milímetros cuadrados y esta sería en principio la sección que cumpliría con el criterio de caída de tensión una sección de 6 milímetros cuadrados de tipo de cable LS07Z1K por último en servicio permanente y en función de las condiciones de la instalación hay que comprobar que los cables cuya sección se ha calculado por caída de tensión tienen una intensidad máxima admisible superior a la intensidad de servicio prevista para ello utilizamos los valores de la tabla 1 de la guía de baja tensión 19 la tabla 1 que está actualizada según la norma 1 en la 20.460 la 5.523 de fecha 2004 para el modo de instalación B1 consultando por tanto la tabla B tipos de instalación de cables no enterrados que aparece en la guía de baja tensión 19 para el tipo B1 corresponde uno de los tipos de instalación que es cables uni o multiconductores en canales de obra ventilados que coincide con el tipo de instalación que vamos a hacer según el enunciado y para finalizar solo faltaría consultar en la tabla A intensidades admisibles para cables con conductores de cobre no enterrados y teniendo en cuenta temperatura ambiente 40 grados centígrados en el aire consultar lo que sería la intensidad máxima admisible para la sección que nosotros hemos elegido primeramente por criterio de caída de tensión hemos dicho que íbamos a elegir una sección de 6 milímetros cuadrados que correspondiría en el caso de un S07 Z1K a 2X monofásico y equivalente a lo que sería el PVC poriculo de vinilo o aislamiento termoplástico entrando en la tabla según el método de instalación B1 2X PVC bajamos hasta la línea de sección 6 milímetros cuadrados y donde se cruce obtenemos los 36 como es aquí en el ejemplo 36 amperios de intensidad máxima admisible esta intensidad evidentemente es superior al valor de la intensidad prevista de 25 amperios por tanto cumple también el criterio de intensidad máxima admisible a continuación vamos a resolver la línea pero utilizando las tablas del anexo 2 de cálculo de caída de tensión sabemos que la máxima caída de tensión es el 1% que corresponde a 2,3 voltios que la línea tiene 10 metros de longitud y que la intensidad que va a pasar o que puede pasar en el servicio permanente como máximo va a ser de 25 amperios y el factor de potencia a considerar igual a 1 lo primero que hacemos es calcular la caída de tensión unitaria reglamentaria y obtenemos 9,2 voltios por amperio kilómetro que sería la máxima caída de tensión que nos podemos permitir consultamos en la tabla 4 puesto que el S07Z1K es un cable con tensión asignada 450-750 voltios y por tanto para una temperatura máxima de 70 grados centígrados se obtiene un valor de caída de tensión unitaria menor que el permitido con una sección de 6 milímetros cuadrados obtenemos 6,383 que está por debajo de los 9,2 voltios amperio kilómetro el hecho de coger 70 grados centígrados es para curarnos en salud y tomar el valor más desfavorable que sería el valor de máximo de temperatura admisible por el aislamiento por tanto la sección de 6 milímetros cuadrados cumpliría si entráramos en la tabla y comprobáramos lo que sería el valor unitario de caída de tensión en voltios amperio kilómetro para una sección de 4 milímetros cuadrados veríamos que sería mayor que la máxima permitida por tanto la sección en este caso apropiada es la de 6 milímetros cuadrados que es la que hemos elegido vamos a ver lo que sería el cálculo de la caída de tensión y el cálculo de la sección para una línea en forma de distribuidor alimentado por un extremo y con varias cargas distribuidas a lo largo de esa línea si consideramos el esquema de la figura donde tenemos por ejemplo un generador de corriente continua lo que sería la alimentación del circuito situado en el punto de alimentación y que alimenta una serie de cargas o receptores colocados como vemos en la figura en el punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4 cada uno de ellos va a absorber va a consumir una corriente de I1 hasta I4 y para realizar los cálculos vamos a suponer que los conductores todos los conductores del circuito tienen la misma sección en toda su extensión si consideramos que los conductores de ida y vuelta tienen la misma sección y por lo tanto tendrán la misma resistencia y no es necesario representar en el esquema dos líneas sino una única que incorpore la resistencia total de ambos conductores en la figura se muestra este nuevo esquema donde las resistencias 1, 2, 3 y 4 representan los valores de la resistencia de cada tramo teniendo en cuenta ambos hilos el conductor de ida y el conductor de vuelta las resistencias en mayúscula 1, 2, 3 y 4 son las resistencias totales respecto del origen de alimentación hasta cada uno de los puntos donde está cada una de las cargas las corrientes que circulan por los diferentes tramos están en función de las intensidades absorbidas por las cargas se obtienen por aplicación de la primera ley de Kirchhoff en cada uno de los nudos de la red tenemos que I4 que sería la corriente que circula por el tramo que une el punto 3 con el punto 4 sería igual por tanto a la corriente que absorbe la última carga I4 por otro lado I mayúscula sub 3 sería igual a I minúscula sub 3 más I minúscula sub 4 que corresponderían a las cargas de los puntos respectivamente 3 y 4 I sub 3 mayúscula sería la corriente que circula por el tramo que une el punto 2 con el punto 3 y así sucesivamente al final aquella tensión hasta el extremo más alejado del generador vendrá expresada por la ecuación que me hace el sumatorio de multiplicar la resistencia de cada tramo por la corriente que pasa por ese tramo sin embargo al sustituir en esta ecuación los valores de las corrientes en este caso de los tramos por las corrientes de las cargas lo que tenemos es el sumatorio de multiplicar en este caso la corriente en cada punto donde tenemos una carga por la resistencia desde el origen hasta esa carga en cuestión de forma general si existen n derivaciones con corriente y n resistencias la ecuación anterior se convierte en el sumatorio de esas corrientes por esas resistencias si conociéramos las potencias absorbidas por los receptores en lugar de las corrientes se podría calcular estas bajo el supuesto de que la tensión de alimentación permaneciera invariable en todos los puntos de la toma evidentemente esta consideración es errónea pues existe una caída de tensión en la línea en cada tramo pero no conduce a errores apreciables supuesto que la caída de tensión prevista en el diseño no sea superior a la admisible que suele ser en 5% en otros usos y 3% en el alumbrado cuando estamos hablando de instalaciones de interior por ejemplo el procedimiento correcto sería realizar sucesivas iteraciones hasta conseguir que las corrientes calculadas adaptarán automáticamente a las tensiones realmente existentes admitiendo esta hipótesis y si se denomina V sub n la tensión aplicada por el generador es decir la tensión nominal de la red al comienzo de la línea la expresión anterior puede expresarse también como aparece aquí en función de las potencias y las resistencias y dividido entre la tensión nominal esta expresión es válida para líneas alimentadas en corriente continua y podría ampliarse a líneas de corriente alterna monofásicas y trifásicas pero sería necesario introducir un término adicional correspondiente a la componente de la reactancia las expresiones anteriores pueden ampliarse al caso de redes de corriente alterna monofásicas o trifásicas pero es preciso introducir un término adicional correspondiente a la componente de la reactancia de esta forma resulta como tenemos aquí que podemos expresar la que haya tensión en función de lo que serían las intensidades activas y reactivas o en función de las potencias activas y reactivas en el caso de líneas de corriente alternas trifásicas al tratarse de una línea trifásica debemos introducir el factor raíz de 3 en la fórmula que está en función de las corrientes activas y reactivas así como considerar el valor de las impedancias solo del tramo de línea es decir la longitud 1 se multiplica por 2 a modo resumen a la hora de diseñar una línea lo que nos interesa es determinar la sección del conductor que nos permite cumplir con la calidad de tensión máxima permitida en esa línea por tanto a priori vamos a conocer cuál es el porcentaje máximo de calidad de tensión permitido con el porcentaje obtenemos los voltios máximos de calidad de tensión permitidos y con las ecuaciones que hemos estado viendo a lo largo de este tema podemos despejar o podemos obtener y calcular o estimar la sección de la línea en cuestión en una línea de corriente continua tan solo tenemos que sustituir el valor de la resistencia de la fórmula por su valor en función de la longitud de la línea y la sección de los conductores de donde podemos despejar la sección como tenemos aquí en el caso de una línea de corriente alterna la fórmula que haya tensión contiene el sumando correspondiente a la reactancia de la línea por tanto para una red trifásica se cumple la expresión que hemos estado viendo y tendríamos que probar a priori el valor de la caída de tensión que tendríamos con los valores de resistencia y reactancia asociados a una sección determinada si viéramos que no cumplimos con la caída de tensión tendríamos que ir aumentando la sección y por tanto sustituyendo los nuevos valores asociados a esa nueva sección que serán más bajos a medida que vayamos aumentando la sección así sucesivamente hasta obtener un valor de caída de tensión inferior al valor de caída de tensión máximo permitido en el caso de tener cargas puramente resistivas o de líneas donde se pueda despreciar la reactancia como el caso de líneas con secciones muy pequeñas circuitos interiores de vivienda derivaciones individuales etcétera la expresión anterior con la sección despejada quedaría de la siguiente forma y con esto hemos terminado el tema 4 dedicado al cálculo de caída de tensión e intensidad masiva visible de tensión y de tensión y de tensión